Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salazar Latorre y esto es justamente hablando con, explorando, no hablando, hablando era otra sección, explorando con Don Luis Sánchez Se me hizo parte de esa exploración 710, dedicada a City of Light Ya sabéis que los directos diurnos pueden tener algún tipo de interrupción, así que bueno vamos a irlo a hacer, es un mal adquirido, pero bueno, ahí lo tenemos Teniendo en cuenta lo que nos importa coger y ofrecer una calidad de vídeo inmejorable y de información pésima sino todo lo contrario, pues yo creo que puede estar bastante bien Vamos a irnos a la pantalla completa, donde habíamos dejado justamente, nos habíamos quedado aquí y nos habíamos quedado en esta parte de aquí A la izquierda es como lo veis vosotros, a la derecha es lo que se visualiza Yo creo que es bastante interesante De todas formas, estoy viendo que le falta un poquito Le falta un poco a esta zona, estamos buscando algunas cosas Aquí por ejemplo podríamos ver que son como pequeñas construcciones, pequeños puertos que se van alargando además en línea recta Y esta parte de aquí es que además es impresionante Porque nos llama mucho la atención Esto nos dice que es como si fuera una especie de elevación Hacia un lado, como inclinación hacia un lado Puede ser que una grúa, no lo sabemos muy bien Pero está claro que estamos viendo como si fueran unas plataformas En esta parte de aquí, en la mayoría de ellos Tener en cuenta que esto es totalmente recto Estas pequeñas elementos finos y tal Pueden ser bastante significativos Y bueno pues lo tenemos ahí Eso es, además fijaros muy bien Que siempre se deja a lo mejor incluso hasta algunos huecos Que van a dar a lo que es el fondo del cráter Esta parte parece ser que está totalmente recta Es una parte que está recta Y en cuanto al interior de lo que podemos llegar a tener Este filtro lo que nos muestra es Como si se tratara de algún tipo de dibujo o de ilustración Una parte lateral, una parte superior Y que ha sido construido de tal manera y tal Que va aportando Fijaros en partes Hay algunas partes que son totalmente rectas Y otras que son totalmente curvas Pero que da la sensación de que esta Que es la parte más elevada Es la que va a contener algún tipo de bajada Las otras son uniformes, etcétera Esto lo que nos dice es alguna imagen un poco topográfica De lo que es la incidencia Vayamos allá Nosotros queremos ver mucha más calidad de detalles Porque aquí sí, se nos muestra más o menos lo que hay Nos visualiza cosas y tal Pero en Camelot Crater tenemos Yo calculo que habrán así como unos mil elementos Realmente curiosos Como son estos dos que nos encontramos aquí Aquí hay algunas construcciones Como podéis ver son construcciones en su mayoría O sea que es algo Y esta parte de aquí que siempre me ha llamado mucho la atención Son como construcciones Una más elevada, otra más baja Otra mucho más baja Y las tres y todo eso están comunicadas Con algunas partes que van descendiendo Tal como lo estamos viendo aquí Bueno, vamos a coger este punto de aquí Que nos sirva de referencia A ver si lo podemos poner recto Que nos sirva de referencia para realizar todo lo demás Vamos a venirnos aquí Ya tenemos algo que funciona Vamos a darle aquí Botón de la derecha Le vamos a decir que queremos filtros Y vamos a ir probando con el resto de los filtros A lo mejor alguna combinación Vale, pudiera ser interesante Esta también es interesante Porque va visualizando diferentes elementos Y podemos visualizar algunos mucho más nítidos Aparte que es muy bonito Vamos a ver el fluida Con el fluida a ver que tal quedaría Creo que no No vamos a aplicar fluida Y con el sentinel Mira, no me disgusta el sentinel Porque me está filtrando gran parte de la información Para poder ver algunos elementos Este es el sentinel de... Sí, justamente es el sentinel de este Vale, bien Continuamos A ver Con el grid cruz Tenemos algo Algo interesante Sí, pero igualmente y tal Marcan las zonas Vale Marcan las zonas Diferentes zonas Como esta que hay por aquí Otra zona a la misma altura Otra serie de zonas Pero estamos viendo que todas ellas y tal Tienen una cierta... No sé Una cierta calidad Y también nos visualiza parte del fondo Vale Una especie de torreta aquí Otra torreta en la parte de arriba Que nosotros no podemos ver Vale Porque veis que no podemos ver Lo vemos muy nítido Lo que sí podemos ver Un poco más oscuro Sí es Es algo aquí Pero el fondo de esto no lo vemos Y de aquí tampoco podemos ver esto Es decir, uno enfrentado al otro Con una serie de pasillos Vale Que incluso hasta podemos observar ahí Una parte más profunda Vale Bueno Vamos a seguir analizando A ver si damos con uno que vaya bien Seguimos Vamos a ver con el Grid y Rufo Ah Dios mío Con el Grid y Rufo Podemos obtener muchos datos Vale Sobre todo con el Lidia Mam Creo que es con el Lidia Mam No, solamente con el Grid y Rufo Nada más Ya tenemos con el Grid y Rufo Que va a visualizar Gran parte de esos elementos Vale Luego a lo mejor Con alguno de ellos Que me guste más Mira Con los dos que tengo yo aquí Estos dos El Grid Rufo Y el Lidia Mam Nos va a dar Mucha más información Acerca de Desglosar Esas partes Que nosotros no podíamos ver Vale Y llegar un poco más profundo En cuanto a esos elementos Incluso podemos ver aquí Algunos Vale Vamos a agrandar Podemos ver Mira, 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 mira 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 Como lo ve a Google Esos dos elementos Que vemos aquí Y aquí Yo creo que está interesante Y esta duplicidad No sé exactamente Eso parece como una sombra ¿No? Algo que crea como una sombra Pero bueno De momento tenemos Esas dos Esos dos Vamos a quitar De momento me quedo con ellos Y este ya sería El Grid El Coronel Perdón El Coronel El Explorando con Don Luis Sánchez Vale Ha sido una ida de hoy A un día Particular Este podría estar muy bien Porque nos muestra Con gran calidad Algunos de los elementos Veo aquí Elementos un poco extraños Vale Nuevamente esas Esas marcas Vale Y como escalados Y tal Que va creando Fijaros muy bien Que no son píxeles Los píxeles son cuadrados Vale Es decir Horizontales o verticales Esto no Esto tiene una curvatura Vale Y cada uno de los elementos Se va adaptando Esa curvatura Vale Realmente interesante Vamos a ver Cómo podemos hacer Una vez que ya Hemos localizado La información Nos queda claro El Summer Carland Vamos a coger El Summer Carland El Summer Carland Nos da mucha Mucha información Vale Acerca de ello Pero deberemos de apoyarlo En algún otro Vamos a utilizar Por ejemplo Aparte de utilizar El Summer Carland Porque fijaros Esta Esta de aquí Es increíble Vale Porque nos muestra Justamente Como una Una Es un lástima No disponer De la fotografía Original De aquí Aquí nos muestra Que en ese punto De ahí Había Esto Realmente Es curioso Es muy curioso Esto es Sitio Online Off Lights La ciudad de las luces Vale Fijaros muy bien A la izquierda Estos que tengo Justamente por aquí Vale Que por cierto Como podéis observar No es que haya cuatro Sino que hay Uno Dos Tres Y este pertenece Más bien Al otro Que teníamos por aquí Zona de mucha actividad Vale Como podemos observar Una zona Con abundante actividad Que merece la pena Coger y desglosar Ahí hay un elemento Que Que la verdad Es que Que queréis que os diga O sea Es que A ver Algo casi Casi Reflectante ¿No? Porque esto Tiene que estar Reflejando esta parte De aquí Esto refleja Esta parte de aquí Algo casi Casi Reflectante ¿Vale? Ahí lo tenéis Con esa Esa forma ¿Vale? Que viene muy bien Para poder analizar Algunos elementos Y fijaros Que la gente Diría Estos son píxeles Vale Muy bien Es un píxel Pero no es un píxel Cuatrado Aquí estamos viendo Que no es A la izquierda Estamos viendo Que no es cuadrado Sino que es directamente Es No tiene paralelas Sino que está Inclinado Esta parte de la izquierda ¿Vale? La parte de la izquierda Está más ladeada Tendría que ser De esta manera Y está más ladeada Y la parte de la derecha En esta parte de aquí Es más inclinada ¿No? Incluso estas partes Están más definidas Y estas de aquí Están menos definidas Es como si estuviera Algo saliendo De aquí Así que está Como elevado Es como si fuera Una tapadera ¿Vale? Increíble Veo aquí algo Veo ahí una cadeneta O algo ¿No? A ver Este elemento Es increíble Y este elemento No se ve a simple vista ¿Vale? Veis que estamos hablando De esto Pero eso no lo vemos A simple vista ¿Vale? Incluso hasta vemos Justamente por la inclinación De estos elementos ¿Vale? Que estáis viendo ahí Es que casi mejor Vamos a cerrar Porque me está gustando Como está quedando Ahí está Entonces decíamos Que antes Vamos a irnos Al de antes ¿Vale? Creo que lo tenemos aquí Decíamos que A ver si Porque es muy fácil Está Hay que acercarse Mucho ¿Vale? Y estamos viendo Que aquí Realmente No es un simple Cuadrado ¿Vale? Decíamos que En la parte De la izquierda Veíamos justamente Unos elementos Realmente Aquí puede parecer Cuadrado Pero aquí no Aquí si fuera Cuadrado Estaría ahí Estamos hablando Del cuadradito Que hay en el centro Esta parte de aquí Es la que está Más elevada Y que aquí Sentría que ser La rectilinio Pero estáis viendo A la derecha Que no es rectilinio O sea que no viene Por aquí Sino que Se inclina Hacia allá Se inclina Hacia allá Como una especie De perspectiva De una línea De perspectiva Que se va a cruzar Un poco más Hacia la derecha ¿Vale? Incluso tiene una perspectiva De doble plano ¿Vale? Es de dos puntos Mejor dicho Que sería un punto aquí El otro punto Estaría por aquí Más o menos ¿Vale? O simplemente que es muy luminoso Bien la imagen La imagen de ese cubo Pero también proyecta Hacia abajo Y fijaros la imagen De este cubo Es decir Que esto Y además lo sabemos Porque aquí hay una línea Que marca cada uno De las partes del habitáculo ¿Vale? Y yo creo que No sé si será entrada O que será Pero es como si estuviera Proyectando su imagen Hacia arriba Y su imagen Hacia abajo Ya que ambas imágenes Posen los mismos degradados Lumínicos Como ese De ahí Ese contorno Que tenemos De ese color Después viene uno Amarillo Verde Claro Amarillo Verde Bueno Sería amarillo Verde Si sería amarillo Si ahí hay un verde ¿Vale? Un azul claro Etcétera Es como si se estuvieran Tornando ¿Vale? Algo realmente increíble Y esta parte de aquí También lo mismo Está reflejando Pero fijaros muy bien La forma que tiene esto ¿Vale? Tenéis que hacer Con mucha imaginación ¿Vale? La forma que hay Justamente aquí Esta forma Que está como muy achatada Muy Muy enlazada Que debería de ser De esta De esta manera Está incluso hasta curvada ¿Vale? Vemos que hay una cierta Una cierta curvatura Y este elemento de aquí Que además Es Increíble Porque no sé si veis Quien me marca Cualquier artista Lo diría Esto es para representar Como una Redondez Donde las partes Más oscuras Es que no lo puedo Poner más grande Las partes Más oscuras Serían Las partes Bajas Y un brillo Una línea De luz Como algo Que se está Está extrayéndose Pero si analizamos Esta parte De aquí Que es más Más bajita Tiene una Inclinación O una Inclinación Después Otra línea ¿Vale? Que sería esta línea ¿No? Después Tenemos Algo recto Que hace así Que podría ser esto Después aquí hay Como un recodo Que podría ser Ese recodo Que nos encontramos Ahí Algo alargado Que sería esto Totalmente recto Y luego vuelve A hacerlo ¿Vale? Vuelve a cambiarse Que sería esta parte De aquí No sabemos A la altura Que tiene esto Lo único Que sabemos Es que esto Puede llegar a ser Como si fuera Una especie Como de tapadera O algo así O algo que serviría Para tapar Toda esta zona De aquí Es una teoría ¿Vale? Si a alguien Se le ocurre Alguna mejor Y tal Adelante Pero teniendo en cuenta De que antes No sabíamos Que existían Estas cosas ¿Vale? Es decir Estamos aportando Mucha luz A lo que es La visión Aquí hay un elemento Decíamos Que me encanta ¿Vale? Porque estáis viendo Que es una cadeneta ¿Vale? Y además La cadeneta Vosotros podéis decir Lo que os dé la gana ¿Vale? Porque para eso Está explorando Con don Luis Sánchez Uno de los programas Que más nos importa La felicidad De las personas ¿Vale? Nosotros No somos quienes Para poder Establecer Que una persona Deje de ser feliz Diciendo que Estos son píseles ¿Vale? Es como No sé Como explicar a alguien Que dos más dos Son cuatro A ver No son tres Pues vale Tío Tú eres feliz Pensando que son tres Pues adelante Hombre Si aquí lo más importante Es que todos seamos felices Y aquí no intentamos Convencer a nadie Sino plasmar Una investigación Y tal Que es además Científica ¿No? Porque esto es Aunque estamos tratando Con temas de la luna Etcétera Las utilidades Que puede llegar a tener Estos son enormes ¿Vale? Enormes Desde la búsqueda De determinados elementos Aviones perdidos Etcétera A cualquier otra Utilidad Que os pueda Llegar a imaginar Por ejemplo En militares Etcétera Camuflaje Detección De camuflajes Etcétera ¿Vale? Las utilidades Son enormes ¿Vale? Incluso Lo que pasa Que yo A mí se me ocurren Utilidades Mucho más Fantasiosas ¿No? Como son Y románticas Como es buscar Buscar Que realmente Nunca estuvimos solos Pues lo vemos Aquí Y fijaros muy bien Que un píxel Es un puntito Pequeñito De luz Ni siquiera Esto es un píxel Un píxel es ¿Ves ese ricodito De ahí En la punta del dedo? Vale Eso pudiera ser Parte de varios píxeles ¿De acuerdo? Así que como podéis ver Las líneas son rectas Y aquí no hay líneas rectas Sino curvas Ligeramente Curvas Ángulos rectos Eso sí Y el tamaño Que hay Aunque estos son cuadrados El tamaño que hay aquí Es diferente ¿Y por qué es diferente? Porque tiene una curvatura ¿Vale? Parece más alargado ¿No? Por otra parte Este de aquí A ver Este se cruza con este Y este se va a cruzar con este Pero claro Lógicamente No se puede cruzar Porque no es una línea recta Es una línea curva Que se va prolongando En todos los demás Hasta llegar Totalmente curvada A esa parte de ahí Respetando Esa línea de ahí Que es recta ¿Vale? O ligeramente curva Es decir Nos vamos a encontrar Esas cadenetas Nos las vamos a encontrar Y tal Bastante Con bastante Asiduidad ¿Vale? Son bastante comunes Y creo que Nada más ver Lo de la izquierda Fijaros una cosa Mira Hace tiempo Alguien descubrió En Marte En Marte Que es otra de las Exploraciones Que haremos Desde aquí Desde Google Earth Descubrió en Marte Un monolito Y las imágenes Dieron la vuelta Al mundo Se hizo súper famoso Y posiblemente Lo encontraréis La sola vez Una sola incidencia Y esa persona Se hizo famosa Por esa incidencia ¿Queréis monolito? Pues no tenéis monolitos Tenéis tapas Tenéis un montón Tenéis más de mil En esta zona Porque sí Es una zona Increíblemente larga Donde podéis ver Que incluso Hasta por aquí Hay más Es una zona caliente ¿Vale? Una zona Bastante Bastante Interesante Y ya os digo Quería Quería Compartir Y además Como podéis ver En el resto De las fotografías Aunque no Están No pertenecen A las mismas No siempre Existen esas fotografías ¿Vale? Esas imágenes Solamente están Ubicadas en una zona En concreto ¿Vale? Aunque tampoco Es demasiado pronto Para pensar Que estas zonas ¿Vale? Como podéis ver Esos elementos Que tenéis ahí En City of Light Son demasiado Difíciles Tenemos aquí Algo realmente Increíble ¿No? Que son Construcciones Mucho más grandes ¿Vale? Construcciones Más grandes Y además Más inclinadas Es algo Increíble Posiblemente Sea Una estación Como podéis ver aquí Una encima De otra ¿No? Pero es que Lo más bonito De todo Es que Esto Que vemos Aquí A la derecha Nos está Indicando Es que No puedo Agrandarlo Más Nos está Indicando Que va Hacia abajo ¿Vale? La parte Más alta Es esta La parte Más baja Es esta Y está Como subiendo O bajándose Teniendo en cuenta También Lo que tenemos Aquí Como hemos visto Antes Hexágonos ¿Vale? Hexágonos Ladeados Y ninguno De ellos Es regular ¿Vale? Aunque en sí El deságeno Original Era regular Pero fijaros La forma Que podría Llegar a tener Eh Apostaría El bigote Y si no lo tengo Me lo dejo Y luego me lo corto A que esto Que tenemos aquí Son tapas O tapaderas Que van cambiando ¿En qué me basó? Pues me basó En determinadas Imágenes Del Apolo 12 En la cual Se pueden ver Precisamente El famoso Tridente ¿Vale? Que era una construcción Y todo eso Y tal Que tiene tres bases Y que tiene una Cierta altura ¿No? En la parte superior Tiene Una simulación De la superficie Y en la parte inferior Es un mecanismo Eso existe Eso existe Vayamos Vayamos a depurar Un poquito Esto Porque Yo creo Que merece La pena Seguir Intentándolo ¿No? Vamos a Venirnos aquí Botón de la derecha Y ahora sí Que me gustaría Verlo Ya que me funciona El grid rufo ¿Vale? A lo mejor Con ambos Con el grid rufo Me puede ofrecer Más información Veo que no No me ofrece Más información Si le pongo Incluida Incluida Tampoco me lo ofrece ¿No? Vamos a irnos A incluida No No me ofrece Ninguna información Así que Como estábamos Yo creo El grid rufo Dejarme Que vamos a Cerrar Vamos a analizarlo Nos está ofreciendo Mucha información Sobre todo En esta parte De aquí ¿Vale? En esa parte De ahí Donde nosotros A la izquierda No vemos nada Pero a la derecha Estamos viendo Que hay determinados elementos Además bastante bien definidos ¿Vale? Con unas ciertas Curvaturas ¿Vale? Que además son Como si fueran Círculos Del mismo diámetro Ya que esto Tiene el mismo diámetro Que puede llegar A tener esto O que puede tener Esta parte de aquí ¿Vale? O incluso este Que está más alargado Pero que también Tiene cierto diámetro Pero puede ser que a lo mejor Esto esté inclinado Hacia abajo Son Podemos ver aquí Cosas realmente increíbles A lo mejor deberíamos De probarlo ¿No? Vamos a venirnos aquí Y vamos a intentar mejorar Este botón de la derecha Filtros Y vamos a intentar Mejorarlo ¿Vale? Vamos a llevarlo por aquí Para poderlo ver Ahí no voy a poder verlo Ahí está Bueno Bueno Me voy a tener que contentar Con esta parte de aquí ¿Vale? Ponerla un poco más grande Es que como me estoy acercando Siempre que te acercas Te lo voy a poner Un poco más inclinado Ahí está Y me voy a situar ahí ¿Vale? Voy a hacer algo Para que esto Más o menos Se pueda ver Un poco mejor ¿Vale? Vale Si lo voy a dejar aquí Si lo vas a dejar aquí Esto de aquí Deberías de moverlo Un poco a la derecha Para poder verlo Vamos a ver Ahí lo tenemos Vamos a trabajar con ello He decidido que Rufo Que este de aquí Sea Justamente Mi 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 filtro Para visualizar Estas cosas ¿Vale? Yo veo que podría utilizar Por ejemplo Otros filtros Como son la combinación De estos dos Pero veo que lo que hace Es directamente Me muestran en otras partes Pero es en Esa parte no Así que lo que voy a hacer Va a ser ni más ni menos Que crear un sentinel Para este Voy a ponerlo un poquito Más bajo Para poder acceder A ver estas partes Aquí Pincho aquí Y le digo Que voy a querer Podríamos hacer Un aplicar loot Así veis como funcionan Los filtros dobles Se aplica un loot Y este le digo Que es el grid Rufo Vamos a poner Rufo Rufo 2 Voy a aceptar Examino Descargas Y ahora podría utilizar Hay muchos más ¿Vale? Pero podría utilizar Por ejemplo Otra vez el grid Rufo Estáis viendo que Realmente va a funcionar Bien ¿Vale? Incluso hasta Lo puedo graduar Hasta encontrar Lo que es la calidad Que yo quiero ¿Vale? Puedo despreciar Alguna información Eso sería lo del principio O puedo ampliarla Con el fin De encontrar El máximo Los elementos Que yo quiero ¿Vale? Vamos a decirle A cerrar Porque yo creo Que es bastante interesante Ver como Aquí En esta parte De aquí Tú no estabas Viendo nada Y ver que efectivamente O sea Es que tienes Dibujado De esta manera Estos elementos Estos otros elementos Y que eso No creo Que sea ningún Tipo de problema Y tal Incluso hasta Podemos ver aquí Las líneas Que van bajando ¿Vale? Como si fuera Un simpático Mosaico La verdad es que Es bastante curioso ¿No? O sea Utilizar el grip Rufo ¿Vale? Para estas cosas Es impresionante Vamos a irnos Por aquí Y vemos que Nos dan mucha Más información De Algunos de los detalles Que hay por ahí ¿Veis como se va Cambiando? ¿Veis como Cuando yo Muevo ¿Vale? Parece que estos elementos Bailaran ¿No? Si yo hago una cosa así Parece que bailan Eso es debido a que Está recalculando Por segundo Todos los demás Elementos que hay Justamente por ahí Me quedo Justamente Con esta parte De aquí O sea Esta incidencia Que hay Justamente aquí Creo que estaba Aquí A ver Que la ha perdido Vale A ver ¿Dónde estás? No está un poco más Hacia la derecha Puede ser La ha perdido Bueno Está Está ubicada ahí Creo que es Esta Aquí tenemos otra ¿Vale? Mirad Ese es otro Que sigue más o menos La misma La misma La misma La misma aclaración Que teníamos antes Teniendo en cuenta Que bueno Ahora mismo y tal Sacan un montón de personajes Ya no es que esto es esto No sé qué No sé qué Esto es lo otro Esto es lo de más allá Esto Sí, sí Esto es Esto es Esto es Pero esto no era antes ¿Vale? Ahora Es a partir de ahora No antes Antes solamente tenías Lo de la izquierda Y te habría dado Exactamente igual Los elementos que hay aquí Son elementos Realmente increíbles Teniendo en cuenta Que tienen una determinada forma ¿Vale? Una determinada curvatura Hay un determinado camino ¿Vale? Que no es que sea curvo Es que tienen esa forma ¿Vale? Y esto hace lo que puede ¿Vale? Por ubicarlos Estos paneles Que nos encontramos aquí ¿Vale? Que tienen diferentes colores Tendrán mucho que ver Con estos que hay aquí ¿Vale? Nunca habíamos visto Camelot Perdón Camelot Dale con Camelot Nunca habríamos visto Una imagen tan clara De aquí Yo creo que merece la pena Irme A ver si soy capaz De encontrar justamente El otro que tenía ¿Vale? Porque me va a llegar A interesar ¿Veis que? A ver Creo que estaba Es que no sé A ver si lo puedo encontrar Por aquí ¿Vale? Yo creo que estaba por aquí Habíamos venido por aquí Bueno Sería cuestión de mirarlo A ver si me acostumbro A colocar Claves en algunos sitios ¿Vale? Sí creo que es Esta parte de aquí Era una de las que queríamos ver Pero que crea Estábamos aquí Y Fijaros que aquí tenemos Uno ¿Vale? A la izquierda Aquí tenemos un elemento Pero es que luego Tenemos otro muy parecido Justamente en esta parte De aquí ¿Vale? Solamente que Cada filtro Hará un elemento Determinado Sigo investigando Tenemos aquí también Otra Muy bien Voy a tomar Uno de ellos Voy a buscar Uno en concreto Bien Este elemento Que nos encontramos Aquí también Es muy increíble ¿Vale? Por nos queda Totalmente delimitado ¿Vale? Y me gustaría Y me gustaría ir Mucho más allá Me gustaría Profundizar un poquito Más ¿Vale? Ahí ya nos está Visualizando esto Entonces vamos a ver Cómo funcionarían Los filtros Múltiples ¿Vale? Lo que pasa es que los filtros Múltiples Crearán mucha más Información Pero yo necesito ¿Veis cómo se mueve? Porque los está Recalculando entero Hasta que queda Totalmente quieto ¿Vale? Vamos a ver Creo que estaba En esta zona De aquí Aquí tenemos Más elementos Nunca habíamos Hecho una Orientación Creo que sí Que vamos a Buscar Por aquí Algo interesante Estáis viendo En la parte de abajo Y tal De todas formas En esa parte De ahí ¿Vale? Quizás a lo mejor Debería hacerlo Un poquito Más pequeñito Y subirlo Para poder ver Aquí cuál es La longitud La latitud De cada uno De los elementos ¿Vale? Ahí lo tenéis Grabado ¿Vale? Así que Podríamos Más adelante Adaptarlo ¿Vale? A esos elementos Vamos a Seguir mirando Vamos a ver Una zona Que sea interesante Para poder explorar Y poder Mirar Más Más elementos Que pudieran Llegar a existir ¿Vale? Aquí tenemos A ver Donde puedo Llegar a buscar Vamos a Venirnos Por aquí Como podéis ver Es realmente Increíble ¿No? O sea Esas Construcciones En forma De 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 Que se van Construyendo Esta parte A la misma altura Que esta parte De aquí Ya que La cromografía Es prácticamente Igual Y luego Otra parte Que hay por aquí Que No sé yo Si Pertenece A la parte Superior ¿No? Si sería La parte Superior Está colocada En la parte Superior Y esto Nos podría Indicar Que es Como de Cristal O algo Parecido No lo Sabemos Muy bien Bueno Vayamos Para acá Esa parte De ahí Que teníamos Ahí A ver Si podemos Acceder Y estamos Viendo Si Esta es Una de Ellas Vale Vamos a Situarnos En esta En esta Imagen Que nos Encontramos Ahí Vale Donde Podemos Ver Esos Mosaicos Tan Increíbles Que están Ahí Vamos a Trabajar Con Ello Vale Vamos a Decirle Que queremos Botón De la Derecha Filtros Y Vamos a Incluirle Uno Más Vale Yo Ya Tengo El Grid Rufo Que estaría Justamente Por ahí Que Pasaría Si yo El Grid Rufo Lo hubiera Puesto Justamente Encima Hace Que sea Más Fuerte Vale Porque Porque Lo Estoy Graduando Desde aquí Desde aquí Puedo Graduar Hasta Conseguir Un elemento Realmente Más Definido Vale Bueno Bueno Pues Ya Tenemos Justamente Esta Parte Que Tenemos Ahí Está Claro Que Esto Existía Porque Se va Creando Ambas Partes Están Creando Ambos Varias Secciones Curvas Etcétera Y Vamos a Venirnos Directamente Aquí Hemos Dicho Y Lo Que Vamos a Hacer Es Directamente Crearle Voy a Ponerlo Un poquito Más Bajo Para Que Veamos Los Filtros De aquí Abajo Crearle Directamente Una Podría Ser Una Relación De Aspecto Nada Vamos Vamos Crear Aquí Sería Filtro De Enfoque Vale No Me Gusta Mucho Pero Bueno A Este Le Voy A Llamar El Sentinel Sentinel Como Era Sharpen Y Ahí Vamos A Intentar Darle Un Poco De Nitidez Al Elemento Vemos Que Tampoco Admite Mucha Nitidez Vale No Se Ve Afectado Por La Nitidez En Absoluto A Menos Que Yo Esto Me Lo Lleve Justamente Ahí Arriba Y Tampoco Se Ve Afectado Por Esa Nitidez Vale La Nitidez La Vamos A Utilizar Generalmente Y Todo Eso Es Que La Utilizamos Generalmente Para Para Ver Más O Menos El La Forma Si Alguna Forma Que No Ha Sido Definida Crearla Vale Así Que Nos Va Dar Exactamente Igual Vamos A Crear Otro Sentinel Que Sería Con Corrección De Color No Filtro De Color Y Vamos Vamos Decir Que Queremos Sentinel CLR Vamos A Ir Creando Con Esto Podemos Despreciar Algunos Valores Para Que Nos De Otros Vale O Darle Una Cierta Suavidad A Los Colores Incluso Provocarle Más Contraste O Menos Contraste Ahí Lo Tenemos Para Quitar A lo mejor Parte Del Ruido Que Pudiera Llegar A Tener Tanta Información Que Nos Muestra Vale Vamos A ver Aquí Cerrar Es Algo Algo Realmente Increíble Ver como Todos Estos Elementos Tienen En el Fondo De Sus Cráteres Como Podéis Ver Unos Elementos Realmente Curiosos Aquí Tenemos Otro Que Bueno Nos Queda Ninguna Duda Tenéis Ahí La Longitud La Latitud No Nos Queda Ninguna Duda Que Sería Justamente Ahí Lo Dejo Quieto Un Poquito Para Que Veáis Donde Estaría En La Latitud Y La Longitud Donde Nos Vamos A Encontrar Si Alguien Le Queda Alguna Duda Que Espero Que No Vale Algo Totalmente Simétrico Vale Vemos El Por Del Clareado Este Elemento Que Seguiría Por Aquí Pero Estamos Viendo Que Es Esta Otra Distancia Porque Tratarse De Un Elevador O Algo Y Que Aquí Tiene Una Determinada Forma Cuyos Colores Se Van A Repetir Aquí Estos Elementos Son Dobles 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 Y Esto Esto Fuera Hacia Arriba Pero Fijaros Muy bien Que La Forma Que Puede Llegar A Tener Es Realmente Increíble Estamos Hablando De 1 2 3 4 5 6 Una Especie De Sauno Que Se Adapta A La Superficie Y Donde Creo Que Ha Quedado Demostrado Que No Son Que Es Algunas Veces Es Curvo Otras Veces Son Lisas Etc Yo Creo Que Está Muy Bien Esta Visión De Camelot Cráter De Perdón De Sit Online Así Que Bueno Buscaremos Alguna Opción Que Nos Pueda Visualizar Todo El Resto De Lo Que Hay Justamente Por Esta Zona Así Que Lo Vamos A Dejar Aquí Un Fortísimo Abrazo Para Todos Y Espero Que Esta Parte De Aquí Lo Trataremos También Vamos A Tratarlo También Para Lo Que Es El Tema De Los Mapas En Marte A Ver Que Podemos Visualizar Nos Vimos Hasta La Vista